Para que me dejen de poner un remolio Ahora seguramente Para que me dejen de esta noche Porque me dejen de la noche ¡Arriba! ¿Vos sabías que no crees que esos amores no pueden durar? Y que la vida es así Que te da solo para quitarme Que se arrancó para el mundo llegó Y la tonada escuchando un adiós Adiós a todos, nace Que te saque la marmura Que el contrado ya no aguantaba más Que con un caso y de pie por lo que Que tiene el que se calló Para levantarse luego Ya no le trajo a su caminar Amanecía el torreo pues Buscándole su lugar Para que se lo fuese luz Y sin embargo Y sin embargo Lleva a su Compas y compas Al dolor Al dolor de seguir vivo De lo bueno que tiene el dolor Y también Y también hay placer De ganar y perder Cuando todo parece jodido Y cuando hay que poner ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, 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 ay!